So, Billy Eilis, ok, algunos me diréis por qué estoy subiendo esto, porque estoy hypeado con la peli de la Barbie, hermano Mira, te lo voy a poner por aquí, estoy sudando como un cabrón, estoy sudando como un cabrón Billy Eilis, el tema, What was I made for, from the motion picture, Barbie No sé para qué han puesto motion picture, pero bueno, el tema dura, ¿cuánto dura? Cuatro minutazos Yo los temas en inglés no me entero, la verdad, soy sincero Ahora, nos lo vamos a gozar como Barbie Cars, que somos chavales O sea, os digo la de siempre, come lo que queráis, vea lo que queráis, le dais sobre todo mucho volumen y disfrutáis Con Billy Eilis, con Margot Robbie, que espero que salga, no lo creo, pero me gustaría que saliese Y sobre todo, con el mena que tenéis delante y que está a 42 grados en la calle, a 55 en esta habitación Plausiblemente Vámonos para allá Voy a poner los subtítulos porque si no... Es que la vi analizas como si fuese algo serio Que es el tema de la Barbie Pero ojo a las barras, ¿no? En plan, te dice por aquí Solía flotar, solía saber, pero ahora no estoy segura de para qué estoy hecha Es que es una Barbie Gar de plástico ¿Sabes lo que te digo, no? Es como cuando estás perdido, pero extrapolado a... Joder, a que es una puta muñeca de plástico I mean Barbie Gar Estamos hablando de prostitución aquí, un poco, yo creo, ¿eh? Barras Dilo, 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 dilo I don't know how to feel But I wanna try I don't know how to feel But someday I might Bonito eso, ¿eh? Someday I might No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!